A través de este acuerdo fomentamos la lectura, que es una actividad esencial que nos hace libres, es la libertad la que nos hace verdaderos, la que nos hace humanos. Pero es que además con este acuerdo estamos abaratando los costes de los envíos tanto a los libreros como a los ciudadanos. Y este hecho redunda en un modelo de negocio más sostenible, al tiempo que fomenta el acceso a la lectura de personas jóvenes o de estrato social más modesto.